saludos amigos para esta ocasión mostrándoles nuevas compras para mi consola engage de nokia es esta consola teléfono en alguna ocasión ya les había mostrado lo que había conseguido primeramente fue la consola mucho tiempo después conseguí juegos y este que es ese de Tomb Raider y Sony N y Tony Hawk por skater eso estaba lo que tenía y bueno hice un cambio con un amigo a través de facebook se llama videogame en monterrey al menos en facebook él consiguió estos juegos y bueno me hizo el favor de cambiarlos este es splinter cell y este pues no tenía su caja verdad solamente es el puro juego y bueno también me cambió este que este si le tenía muchas ganas independientemente de que no me es muy cómodo jugar en la en la consola por el tamaño de la pantalla sin embargo pues el juego si me llamaba muchísimo la atención este bueno pues tiene ahí su manual el cartucho y bueno también tiene la este el estuche protector para dos cartuchos solamente que no supe donde lo dejé muchas gracias amigo de verdad te agradece y también hace poco compré dos juegos este que me costó 35 pesos debido a que pues la verdad es que yo no me lo quería traer no está sellado es un juego no muy caro en en internet en las tiendas en línea se venden 100 pesos y la verdad es que ustedes saben eso es lo que le sucede mucho a los juegos de deportes siempre se quedan este pero bueno casi nadie nos colecciona pero por 35 pesos pues dije pues vengase no a la colección que de por sí pues es muy este pues es muy poca lo que lo que tengo este que estaba junto con este juego este lo compré en 85 y por eso mismo me dejaron este en 35 porque compré este y ya ya este lo pagué y todo y me dice y el otro no te interesa digo no es que pues no me gustan los de fútbol y me dice mira ya dame 35 y lleva entonces también me lo traje y bueno este Asphalt Urban GT también viene cerrado de fábrica y yo creo que así los dejaré les digo no son mucho de de jugar no soy mucho perdón de jugar en consolas portátiles menos en esta que la verdad la pantalla está muy pequeña y me cansa mucho la vista estos dos eran los juegos que yo quería más Sonic N y Rayman 3 entonces pues bueno esto solamente para engrosar un poco la colección no son juegos caros no son juegos que por estar presentados valgan mucho no se trata de eso más que nada hacer un poquito más grande la colección y bueno qué opinan de los juegos de la consola este ya saben cualquier comentario es bien recibido y pues pues eso sería todo amigos por esta ocasión muchas gracias por ver por comentar ya saben nos vemos en la siguiente ocasión